¿Cuáles van a ser los cuatro pilares de LinkedIn para este año 22? Según todo apunta, estos son los cuatro pilares, las tendencias de uso de LinkedIn como red social profesional. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en Marketing y puedes seguir en linkedinpost.es todo lo que tiene que ver con esta red social o contactar conmigo en juanjamengual.es. Me dedico al Marketing B2B, Business to Business. Cuatro son las tendencias. La primera es potenciar el vídeo y así lo está demostrando. La segunda, los boletines dentro de casa, los boletines newsletter dentro del propio LinkedIn. La tercera, por supuesto, aunque ellos no quieran, es la automatización. La gente está usando herramientas de automatización. Voy a resumir pros y contras, aunque linkedinpost.es hablo bastante de ellas. Y la cuarta, el Marketplace. Vamos por partes. LinkedIn Tutorial. Lanza tu marca a otro nivel. Posiciona y destaca tus perfiles en LinkedIn. Social Selling B2B. Linkedintutorial.es. Con Juanjo Amengual. La primera de todas es el vídeo. LinkedIn se está poniendo las pilas a través de su plataforma de LinkedIn Events y a través también de LinkedIn Live, el vídeo en directo. Es verdad que no todas las empresas tenemos mucho que contar, pero aún así os voy a dar un par de pistas para hacerlo, porque los profesionales y las empresas tenemos contenido relevante. Si lo tenemos, lo bueno de LinkedIn Live es que lo puedes sincronizar con otras plataformas a través de herramientas como Restream y a la vez que haces el directo contando algo de valor para tus clientes en otras plataformas como en YouTube, Facebook o incluso el propio Twitter o LinkedIn, puedes emitir en los cuatro canales a la vez. Pero claro, el canal no lo es todo. No nos vamos a engañar. Lo importante es el contenido. Si el contenido, porque eres lo que posteas, es un contenido mediocre, pues estás haciendo un mal, falso posicionamiento de lo que tú pretendes, que es posicionarte como un referente o que tu empresa se posicione como un referente en el sector. Por eso es importante que, ya que eres lo que posteas, usar bien el canal. Pero el canal está bien planteado porque cada vez que hagas un directo, LinkedIn avisa a los contactos de que estás emitiendo en directo. Otra cosa es lo que haga falta es que la gente esté enganchada a LinkedIn como estamos enganchados a Instagram o a Facebook. La gente no está todo el día metiéndose entre pecho y espalda un par de horas seguidas cada día de LinkedIn. LinkedIn lo usa menos, y eso es cierto. La plataforma quiere que te enganches a ella. Por eso, ya que vas a hacer un evento en LinkedIn donde se va a avisar a un montón de gente que sea un evento de valor, que entrevistas a alguien muy potente y que a la vez des un contenido muy bueno. Evidentemente, no vas a conseguir un gran aluvión de audiencia, pero si trabajas tu perfil de LinkedIn poco a poco, vas a tener muchos contactos y a esos contactos se les va a avisar de ese evento. Si coincides en una hora punta, suelen ser las tardes las mejores horas, puesto que la gente, por desgracia o gracia, trabaja en las horas más puntas que son las mañanas y mediodía. Entonces, es posible que tengas mucho impacto. ¿Qué contenidos? Insisto, entrevistas, una tertulia monotema. Si pones fijo, cada jueves a las 7 hablamos del sector. 10 pasos para saber. Bueno, tema de copy, realmente que yo te invitaría a que usaras un buen copy porque es importante. Una de las tendencias que va a ser importante y además es fácil para que tú lo puedas implementar es que hagas un refrito de tu contenido. O sea, si haces un contenido en, por ejemplo, en tu blog, es un texto que puedes, evidentemente, es un contenido de valor, no entro o no, lo puedes perfectamente convertir a podcast y convertir a vídeo y puedes incluso trocear ese contenido. Imagínate que tienes las 10 variables más importantes para lo que quieras, para tu cliente. Cada una de ellas es un subcontenido que puede ser susceptible de ser un vídeo. Además, el vídeo, hoy por hoy, solamente puede subir 10 minutos. Dentro poco subiremos más, por supuesto. Mi recomendación siempre es que subamos en nativo. Eso de nativo parece un palabra de estos para criptográfico, ¿no? En nativo simplemente que subas el vídeo directamente porque a LinkedIn, como el resto de plataformas, no les gusta que te los lleves a YouTube o te los lleves a otro canal. Ellos quieren que la gente se quede dentro de ese canal. Por lo tanto, vídeo, importante, avisa a contactos y además se queda grabado luego ese directo en el perfil que vas a usar. El boletín dentro del boletín. Tanto el vídeo como el boletín no está abierto a todo el mundo. Es más fácil si eres creador de contenidos. Para eso puedes dirigirte a linkedintutorial.es y ahí te formamos para ser un buen gestor de contenidos y captar contactos de valor, leads de valor. Pero tienes que serlo. Tienes que dar la opción a ser, decirle a LinkedIn, quiero ser creador de contenidos. Ya la gente no podrá contactar, te podrá seguir. Es diferente y tienes que generar contenidos. Si así es, te va a dar la opción, como es mi caso, a tener un boletín dentro de LinkedIn. Al final viene a ser como una especie de artículo. La ventaja, y además me gusta mucho la diferencia, es que cuando abres el boletín invita a todos tus contactos. En mi caso particular, que tengo más de 20.000 seguidores y contactos, pues de golpe y porrazo se metieron 2.500 suscriptores. Eso significa, porque avisa a todo el mundo de que has abierto ese boletín, habréis tenido avisos en vuestro LinkedIn seguro. Eso significa que automáticamente cada vez que yo haga un boletín, pues se va a avisar a todos los contactos que se han suscrito. Y es una manera muy rápida de llegar. Pero yo insisto, van a ver el contenido nuevo, va a haber una mayor tasa de apertura, la gente te va a ver. Pero tienes que vigilar mucho lo que posteas. Tiene que ser de mucho valor para ser un referente o para persuadir a la venta, etcétera, etcétera. Al final es un tema de estrategia de contenidos y al final, bueno, pues tienes que intentar verlo, ¿no? Si quieres en linkedinpost.es te decimos cómo se tramita el tema de abrir un boletín y cómo se tramita el live para poder hacer directos en LinkedIn. El tercer pilar es el marketplace, del cual hemos hablado ya en LinkedIn tutorial y en LinkedIn post. ¿Qué es el marketplace? Bueno, pues imaginaros un Upwork o un Fiverr, pero dentro de LinkedIn. Ya está en marcha y ya todavía falta que se pueda pagar dentro de la plataforma de LinkedIn. Lo están implementando, pero hoy ya puedes contratar, puedes posicionarte como un experto o tu empresa como tal y contratar y ofrecer y contratar servicios dentro de LinkedIn, que va a ser, imaginamos, esa competencia esperada. La cuarta tendencia, que esto no lo dice LinkedIn, es la automatización. Estaréis cansados de ver mensajes que son todo el mismo. Bueno, hay mucha gente que hace spam y eso es malo para tanto para tu criterio de empresa, para tu posicionamiento y es malo para futuros clientes. La gente se cansa de eso y además te pueden bloquear. Por supuesto que sí, LinkedIn lo hace, la cuenta, y desaparecer de LinkedIn. O sea que hay que usarlo con mucho tiento. ¿Se puede usar las herramientas? Bueno, nosotros recomendamos, tenemos un artículo en LinkedIn post, te recomendamos una muy concreta, pero todo depende del uso que vayas a darle. Se tiene que enviar mensajes, se puede hacer un goteo, un dripping, para luego enviar un segundo mensaje. Hay técnicas para usar el automatismo de manera cómoda. Y no todo el automatismo es hacer spam por correo. También puedes hacer automatismos cuando haces un evento que todos los que se juntan al evento a través de Zapier se puedan perfectamente meter en una hoja de cálculo y ya los tienes, meterlos en tu ActiveCampaign o en tu MailChimp y enviar los otros mensajes o en tu CRM para poder luego tener los datos de esa persona que ha acudido o se ha apuntado al evento. Hay más maneras de automatizar LinkedIn. Esos son los cuatro pilares. Insisto, vídeo, vamos a por ello, más vídeo, más visualización, más boletines internos dentro de LinkedIn, el Marketplace que asegura LinkedIn va a ser lo que va a ser una especie de plataforma de contratación y la automatización. Para saber más sobre este canal, concretamente ya sabes que te espero en LinkedInTutorial.es o en linkedinpost.es si quieres estar al día sobre LinkedIn y la capacidad como canal de marketing que es en Business to Business. Nos vemos dentro. Si no, un saludo cordial en juanjuamengual.es. Hasta la próxima. Adiós. SocialSelling B2B LinkedinTutorial.es Con Juanjo Amengual SocialSelling B2B SocialSelling B2B SocialSelling B2B SocialSelling B2B SocialSelling B2B SocialSelling B2B SocialSelling B2B